La dirección llega de los municipios, total personas, vidas pérdidas tenemos 8 en 2015. Ahora el 2 de enero en la comunidad de Guanyuma ha perdido su vida una chica de 10 años en el municipio de Poromo. Entonces en tema de desastres, en tema de sembraríos, siguen llegando los deportes, entonces para eso tenemos este año 2016 11 millones y medio de recursos para ejecutar. En tema de alimentos, herramientas, vid toallas y también bombas, antigranizos vamos a comprar inmediatamente en este mes. Y también en tema prevención, en cuando pase la lluvia vamos a entregar cementos y gaviones. Eso entonces es nuestro trabajo, como dice la ley 602, en coordinación con los alcaldes del departamento. En tema sequía sigue, está sufriendo municipio Macharetí y Huacaya. Entonces tampoco hemos descuidado, hemos mandado también los cisternas, actualmente está repartiendo, trabajando agua por consumo humano, tanto para los ganados. Entonces hay una primera persona fallecida de este año, ¿no? De este año ya tenemos lamentablemente en el municipio de Poromo, en la comunidad Guanyuma, de 10 años una niña. ¿Qué año se hubiera pasado? Con descargue eléctrico, ¿no? Descargue eléctrico ha afectado mucho y dos personas también, año pasado han pasado, han perdido su vida con tema de riada, ¿no? Entonces, pero en Poromo, la gobernación hemos instalado ya para rayos en Olapampa, en Catariri. Entonces nos toca instalar para rayos en esta comunidad y otros municipios también necesitan inmediatamente comprar. Para eso también tenemos presupuesto para comprar. Gracias. Gracias. un instinto.